¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Según los ingleses... Los mexicanos huelen a leche de vaca. El día de ayer estaba viendo un vídeo de esta chica que les voy a etiquetar en la parte de aquí abajo. Los mexicanos huelen a leche de vaca. Sobre la experiencia que tuvo de un hindú que le dijo que nosotros los mexicanos teníamos un olor a leche de vaca. Sin embargo, a mí me tocó la experiencia... Yo le comenté que me había tocado la experiencia de que unos güeros me habían dicho que no me sintiera ofendido. Pero que nosotros los mexicanos teníamos un olor particular. Que era que olíamos a productos de limpieza. Y eso fue lo que le comenté a esta chica. Y tuve muchos comentarios que me estaban diciendo que en efecto nosotros tenemos este olor particular de limpieza. Que es porque nuestras mamás nos lavan muy rico. Porque nuestras mamás le echan mucho suavitel. Vale, una cosa. Ahora, hablando serio. Yo no sé si a producto de limpieza, pero sí que es verdad que el mexicano huele muy bien. Muy bien. Porque sea chicala, somos gente muy limpia. Muy limpia. Pero una cosa. Yo la verdad no me he parado a pensar en plan... ¿Qué leche de vaca el otro hombre ha dicho? No lo sé. Está... No, no, no. Una persona que tiene el olfato... Esto es un invento, qué tío. Tiene el olfato atrofiado para empezar. No, pero en plan... ¿Sabes? ¿De qué? ¿Cómo vas a sacar olores? Yo no le puedo sacar... No sé, no sé. Bueno, es como aquí que dicen que los españoles olemos muy mal. Ya, pero esto supuestamente no es ducharse o no sé qué. Pero yo te hablo. Yo no me caracterizo a un mexicano o una mexicana con un olor en plan... No, leche de vaca, lo que han dicho. No, si te duchas y hueles bien, pues hueles bien. Es limpio, tal cual. Pero no hay como un olor que diga, este olor es mexicano, ruso, español o ucraniano. No, no. La verdad, no sé. Dejad vosotros en los comentarios. Por favor, dejadnos si vosotros en eso os fijáis. Yo hasta el día de hoy... Bueno, yo sí que me he fijado y se lo dije a mi madre que los mexicanos huelen muy bien. O sea, por lo general, la gente es muy limpia. Claro, pero para eso usamos colonias y eso para oler supuestamente bien, ¿no? No sé, no sé. Bueno, no sé, pero aquí en España no me he fijado, por ejemplo. Pero que nosotros tenemos este olor particular, pero es porque somos unas personas muy limpias. Nos gusta lavar con su jabón. O sea, es que yo me fijé que son muy limpios. Con su cloro, nos gusta trapear o mapear en la casa con cloro, con pino, con fabuloso. Y esa fue mi experiencia y muchos me parece que han tenido una experiencia similar. ¿A ti? ¿A qué te han dicho que hueles? ¿Pero leche de vaca? Me gusta mucho este tema específico de cómo nos perciben a los mexicanos en otros países. Y les cuento una historia que me gusta mucho. Hace como 20 años tuve un novio inglés. Y bueno, les platico cómo lo conocí. Nos fuimos mis hermanas y yo a Chiapas y para el 31 de diciembre, que lo queríamos pasar el año nuevo así como bailando en un antro y así. Nos fuimos a un lugar que no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, estábamos en San Cristóbal de las Casas. Amo. San Cristóbal de las Casitas. Más como decía John, porque decía que los mexicanos todo lo hablan en chiquito. Chiquito. Déjenme, les platico también que para ese momento yo como que andaba saliendo con una persona. Entonces, recuerdo perfecto que me dijo que me iba a marcar ese año. Te voy a marcar para desearte feliz año nuevo y no sé qué. Entonces yo, de burra, estaba esperando ahí la llamada y no sé qué. Y pues no, nunca. De hecho, nunca llegó la llamada, ¿eh? Esa es otra historia. Y entonces, me acuerdo que estaba yo más como molesta, ¿no? Que en el mood de celebrar y tal. La verdad no estaba como en una buena onda. Yo recuerdo que estaba así como sentada en, ahí por la barra y mis hermanas así de, oh, oh, oh. O sea, ellas así en la plena fiesta y yo así. Toda, pues toda amargada ahí. Y de repente se me acerca un güerillo que yo pensaba que era gringo, ¿no? O sea, sí, este, güero, güero, güero. Y yo así como que lo vi de, ay, ¿ahora qué quiere, no? Y este, y pues, o sea, me molestaba en esos momentos que se me acercaran los gringos así porque yo decía, ay, claro, me ven mi carita de artesanía prehispánica y este, y o sea, ¿qué buscan, no? Entonces, de por sí yo ya estaba como molesta y luego se me acerca el güerillo ese y yo, ay, ¿ahora qué quiere? Bueno, la cosa es que me dijo algo que no le entendí porque su español era pésimo. Y ya después nos estábamos riendo porque me había pedido un cigarro, pero él quería decir cigarrillo, pero pues como no pueden decir bien la R, sabrá Dios que me dijo, ¿no? Y luego, aparte, no se me olvida, ya ven este libro que se llama Lonely Planet, que existe Lonely Planet de todos los países, ¿no? Entonces él traía su Lonely Planet de México en inglés. Y entonces hay una parte como de saludos, no sé qué, o sea, como de localismos, ¿no? Que tú puedes emplear. Entonces había una parte donde decía específicamente varias frases con las que los mexicanos saludan. Y entonces él, pero háganme cuenta que vienen como cinco. Entonces decía, qué pasión, qué pex, qué pedo. Y yo, no me acuerdo, pero entonces él, así como, aparte bien galán, ¿no? Se me acerca y después de que me pidió el cigarro, yo, así que no le entendí. Y yo, no te entiendo nada. Entonces él dijo, no, tengo que hacer uso de todas mis frases en español. Y el menso las dijo todas juntas. Y en eso me dice, hola, qué pasión, qué pex, qué pedo. Y estaba muerta de la ruido. ¿De qué hablas, gringo? Y me dice, no soy gringo, yo soy inglés. Bueno, siempre hago los cuentos muy largos, aunque no quiero. A mí me encanta. Total que me dice, vamos a bailar, ¿no? Ya por fin lo convenció. Yo ya salí de ese rollo ridículo, ¿no? Que traía. Así de, no me hablaron. Entonces yo ya como que se me olvidó. Dije, a ver, vente, güerito. Y ya nos fuimos a bailar. Estábamos, no, es que bailas increíble. A mí, yo amo bailar salsas, cumbias, huarachas. Entonces, este, uy, no se diga, son, son cubano, danzón. Yo amo todo eso, ¿no? Entonces ya estaba bien emocionado el inglés. Y, oh, bailas bien padre, que no sé qué. Y, este, enséñame a bailar y que no sé qué. Y entonces yo recuerdo que traía un suéter, porque en San Cristóbal hace bastante frío. Y ya estando ahí en la onda del baile y todo, me quito el suéter y me dice, es que hueles delicioso. Y yo así, ¿cómo a qué? Y me dice, es que he notado como que en general los mexicanos huelen como a dulce. Y yo, ¿como a dulce cómo? Y me dice, sí, huelen como a vainilla y como a canela. Y entonces yo le digo, olemos a champurrado. Y me dice, sí, huele, y, y, porque él ya sabía, ya tenía bastante tiempo viviendo en México. Una bebida, ¿no? Y este, me dice, sí, de hecho sí, huelen a champurrado. Entonces ahorita que menciona la chava de que olemos a maíz. A base de maíz, chocolate. Sí, tiene todo el sentido. No sé si olemos a leche, pero, porque el champurrado no en todos los casos lleva leche, pero este, sí lleva canela, este, en algunos sí le ponen vainilla y definitivamente lleva maíz. Entonces sí, me, me dio mucha risa y yo dije, ay, qué raro. Y le digo, no, pues yo, según yo, a lo que huelo es al suavizante de mi ropa, ¿no? Y le digo, y al champú y al jabón, porque eso sí. O sea, definitivo, los europeos siempre se sorprenden muchísimo cuando los mexicanos, bueno, en general los latinos, les comentamos que nos bañamos diario. Entonces, pues ya con el sudorcito que se había hecho, con el olor del suavizante, de, de todo, ¿no? La mezcla, este, dice, sí, definitivamente, este, ustedes huelen a vainilla y a maíz. Y a canela. Ya, por supuesto que me ha hecho el chorro. Tenemos varias versiones aquí. ¿Qué voy a hacer cuando te vayas de mi vida y no sé qué? Nada, pues fuimos novios como año y medio hasta que se tuvo que regresar a su país. De hecho, a la fecha todavía seguimos siendo grandes, grandes amigos. Yo lo, lo adoro al Juanito Palmeras. Así lo apodó mi hermana porque cuando le dijo, mi hermana, toda loca, ¿cómo te llamas? John. Ah, y tiene traducción. Y entonces él, en lugar de que le dijera, pues no, no tiene traducción, le dijo, sí, es Juanito. Entonces mi hermana le decía, Juanito. Ah, súper chida la historia final esta, pero tenemos muchas versiones, ¿vale? Entonces es eso, yo creo que no se le puede generalizar a todos los mexicanos los dolores porque en plan, a ver, pues personas limpias, ¿no? Pues suavizante y eso. Vale, pero eso sí. Porque él le ha dicho a una cosa de bebida dulce. Sí, eso no, pero no por generalizar, pero sí que, yo no es por generalizar, de verdad, pero sí que es verdad que los mexicanos huelen muy bien, pero como está diciendo ella, a lo mejor es en el sentido, por ejemplo, ahora que estamos en invierno, en España, el 85% de la población no se ducha diariamente, se ducha un día sí, un día no, un día sí, un día no, entonces es verdad que en México la gente es muy limpia y tú sales a la calle o entras, por ejemplo, a un supermercado y huele muy bien, o sea, no es un olor general, no te puedo decir huele a fresa o huele a vainilla, porque no, por ejemplo, o sea, lo que digo, la gente va perfumada o es limpia, pero tú pasas al lado de alguien y ¿sabes cómo? Bueno, no sé si vosotros tenéis esa sensación, pero a mí me encantaba ir a misa de pequeña con mi abuela, porque yo me ponía al lado de ella y sus amigas y olían todas a limpia, a perfumado, me encantaba, entonces para mí esa es la sensación de que vas pasando por México y huele a limpio, pero no es por generalizar. Nuestros guapetones mexicanos, por favor, si ven este vídeo, díganme a qué huelen ustedes y si se perciben entre ustedes mismos los olores y a qué, oye, oye, a qué les huelen, pues eso, los extranjeros, si tienen olores peculiares, yo la verdad creo que es una de las cosas que no, yo solo si me fijaría en el sentido si huele muy fuerte, yo considero que lo de limpio y todo eso es un olor que debe de ser, ¿sabes? Porque es al revés, cuando hueles mal... Sí debe de ser, pero tú ves a una discoteca aquí... No, sí, es horrible, horrible. Bueno, y no solo a una discoteca, a un sitio en el que... Encerradito. Encerradito, en verano, aquí en España huele horrible. Chicos, confirmen, desmientan lo vuestro, confirmen, desmientan lo de aquí, de Europa, de España, de donde sea, déjenlos saber, este tema es muy interesante para comentar la verdad y leeremos todos vuestros comentarios, así que si os gustó el vídeo... Dejen un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!